¿Cómo va a ser trabajando cada uno hace eso? ¿Cómo va a ser trabajando cada uno hace eso? ¿Cómo va a ser como una construcción a posteriori? Lo que me permite es que salga de las matrices esas de una gente que experimenté mucho tiempo, digamos. Y junté, bueno, producimos un sistema similar a la monja, pero hice pauta, hay cosas pautadas, la monja estaba muy pautada, pero había mucha iteración de matrices, lo que da una trama. Es decir, para lograr una trama vos necesitás y distribuir qué es lo que pasa, necesitas más o menos algo así como algo espacial con el sonido. Es decir, que hay algo como algo que aparentemente no cambia. Que no se puede, no sé si hay que considerarlo repeticiones. Para mí no es repetición, es otra cosa. La repetición es otra cosa. Porque estas matrices sí tienen que mezclar con otras y forman un poco de campo, es decir, que son distintos cada vez. La repetición es aceptar el sonido, el dolor que te provoca, la molestia que te puede provocar, si es lo que sí. Para poder aceptar todos los sonidos, no hay que superar el gusto y el disgusto, es decir, el pobre. Para poder aceptar todos los sonidos, no hay que superar el gusto y el disgusto, es decir, el dolor. El dolor. ¿La violencia. ¿Dale la violencia. ¿Dale la violencia. Toda paz. C**** C**** ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.